¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez a la cocina fácil de Lara. ¡Feliz Halloween a todos! Yo y mi gato os damos las felicitaciones, ya que no se quita de aquí. Hoy os traigo una receta monstruo deliciosa. ¡Galletas de Halloween! ¡Os van a encantar! ¡Palabra de cocinera! Primero de todo cascaramos dos huevos en un bol aparte por si alguno estuviese malo y después añadiremos 120 gramos de mantequilla y 120 gramos de azúcar glass y lo pondremos en una mezcladora o amasadora y lo batiremos hasta que esté bien cremoso y nos quede una crema fina y esponjosa. Le damos otro manito y ya está, como veis ya se ha hecho una crema. Entonces añadimos los huevos y a batir otra vez, a darle un poco de cañita. Después de batir los huevos añadiremos dos sobres de polvos de flan o de natillas, que eso le dará el gustito a vainilla. Y después añadiremos 240 gramos de azúcar de repostería o normal. Y batimos. Le pasaremos una cuchara o una espátula para recoger la masa que queda en las paredes y volveremos a batir. Le damos un poquito más de cañita hasta que se forme una bola. ¿Veis? Ya se está formando la bola. Pero aún está un poquito pegajosa. O sea que le pondremos un poquito más de harina. Y volveremos a darle. Como veis ya se está despegando de las paredes. Ahora la recogeremos con una espátula o con la mano misma y formaremos una bola. Es una masa mantecosita, pero si veis que se os pega un poquito, le añadimos un poquito más de harina. ¿Veis? Yo se me estaba pegando un poco y la amasamos un poquito en la mesa mismo, habiéndola sacado de la amasadora. Le damos un poquito, la amasamos un poquito, un poquito más de harina. Seguimos amasando y formamos una bolita. Y la ponemos en una bolsa o en papel film. Y si queremos hacer la masa de chocolate en vez de vainilla, solamente tenemos que añadir 40 gramos de cacao puro en polvo y corregir un poquito el azúcar. En vez de ser 120, 140. Porque el cacao da cierto amargor. ¿Ves? ¿Ves qué colorcito da chocolate? Añadimos un poco de harina porque se nos ha quedado pegajosa. Y seguimos dándole, dándole cañita hasta que se ha formado la masa. ¿Veis? Ya empieza a despegarse, pero aún está pegajosa. Añadimos más harina. Normalmente se sustituye parte de la harina por cacao. Pero en este caso, como siempre necesitamos un poquito más de harina, pues no hará falta. ¿Veis? Y la amasamos un poquito, un poquito, la amasamos. Y haremos lo mismo, la pondremos en una bolsa o en papel film y a la nevera, que repose un poquito. Sacamos la masa, que la hemos tenido media hora en la nevera. La partimos y la aplastamos un poquito. Aún está un poco duro. Le pasamos un rodillo y vamos alisándola. Yo tengo un rodillo de aros que ayuda a nivelarla, pero he estado muchos años haciéndolo con un rodillo normal y corriente. Simplemente tenéis que procurar que os quede lo más recta posible por todos los lados. Si os ha quedado un poquito deforme, plegar los lados y volverle a atar con el rodillo. Así nos quedará una forma más cuadrada y más fácil de guardar en la nevera. Lo alisamos bien. ¿Veis? Lo alisamos bien. Y os tiene que quedar una plancha de unos 6 o 8 milímetros. Lo guardamos y hacemos lo mismo con la de chocolate. Alisamos hasta que quede unos 6 o 8 milímetros, más o menos. Plegamos y volvemos a alisar. Una vez tengamos alisadas las masas, las guardaremos todas en la nevera. Y las dejaremos reposar una media horita. Como mínimo. Es para que no os quede tan blanda. Y ahora haremos las galletitas. En este caso yo haré gatitos. Y vosotros diréis, ¿y esto qué tiene de Halloween? Ahora lo veréis en un ratito. Y más gatitos que a mi hija le encantan. Pues cogemos otra plancha, más circulitos de estos, y un muñequito de jengibre, que no será de jengibre. Y más gatitos. Y ahora hacemos lo mismo con la masa de chocolate. Un muñeco de jengibre, un fantasmita, un murciélago, lo que vosotros tengáis. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer con la masa que nos ha sobrado? Pues la ponemos en estos moldecitos de silicona. Y así no la tendremos que volver a estirar y enfriar. Mucho más cómodo. Así no nos pasaremos toda la mañana haciendo galletas. ¿Veis? Vais cogiendo trocitos de masa. Y lo aplastáis contra el molde. En este caso, moldes de calabaza. Y como veis, en este caso también hemos cogido unos moldes de osito. Con los que haremos unos ositos momia muy bonitos. Y divertidos. Y así no nos vamos a hacer. Ahora pasaremos a decorarlas. Para las redonditas, yo voy a untar crema de cacao tipo nocilla por toda la galleta. Y vamos untando nuestras galletitas. Después fundiremos chocolate blanco y lo pondremos en un biberón. E iremos haciendo dibujitos. Yo en este caso voy a hacer telarañas. Y ahora sí. Y ya nos ha quedado nuestra telaraña. Y así con todos. Y ya nos ha quedado. Y después cogeremos los ositos y el hombrecito de jengibre. Y yo hago unas rayitas tipo momia. Y ya tenemos listas nuestras galletas. Que la podéis decorar como vosotros queráis. Eso va a vuestra imaginación. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado podéis regalarme vuestro like. Y no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube. Hasta el próximo viernes con otra receta.